¿Qué pasa? Me levanté, yo estaba jetón y me levanto brother a ver qué putas y qué es eso yo me fui a la cocina y a ver qué es donde, qué es ir a otro lado, sabes ni dónde, terroristas, con los terroristas. Wow, un montón de nieve, a morir.